¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpleaños feliz! 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 ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumple ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay señor! Vamos a jugar... ¡Vamos a jugar! No, 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 no... ¡Ay señor, es que no quieres irte a la pinta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Yo digo que se senta encima de ti! ¡Ven, que se me levanten! ¡Ven, que se me levanten! ¡Ven, que se me levanten! ¡Sí! ¡Todo es un beso! ¡Mé, qué, 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 qué! Es un juego, sí, no les voy a hacer vida Y hay nada, chicos Todos, amantes, todos, todos Mira, eso no hay Como ya los niños han jugado No, no tengan miedo No, es un juego de palabras Yo, yo, yo Yo, mi amor Vamos a agarrar esto Yo también Mira Como los chicos están cansados Yo quiero jugar con ustedes ¿Ya? Porque los chicos están cansados Sí, llevando a su niña adentro Así que va a ser un juego de palabras Hasta el día de hoy nadie me ha agarrado Y no sé si el niña me ganará El juego consiste El juego consiste El juego consiste Si usted dice caramelo Y usted dice camarón A ver, chicos, ¿me escucha? Si usted dice caramelo, camarón, 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 camarón En la que equivoca, obviamente pierde Porque si la que gana, se lleva regalo ¿Ya chicos? A ver, chicos A ver, todas, vamos alejando de su pista A ver, caramelo Ya, 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 ya Ya, ya, empiezo tú Sí, continúa Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ya sigan chicas, sigan Caramelo 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 Bravo chicas, bravo Caramelo 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora todo el mundo con una cera gallina y dice Y ahora todo el mundo con una cera gallina Y ahora todo el mundo con una cera gallina Y ahora todo el mundo con una cera gallina Y ahora todo el mundo con una cera gallina Y ahora todo el mundo con una cera gallina Y ahora todo el mundo con una cera gallina Y ahora todo el mundo con una cera gallina ¡Bravo! No está nada mal, ¿ah? Ahora para las mujeres. Ahora para las mujeres, a ver. ¡Vamos, vamos! ¡Dos! 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 ¡Eve! 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 ¡Bravo, chicas! ¡Oh! ¡Chicas, las chicas ya lo meten súper bien! ¡Bravo, chicas, bien! ¡Eve! 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 ¡Chicha, señorita, chicha! ¡Porqueamos, chicha! ¡Porqueamos, señorita, chicha! Tiramos, o bien, o bien. ¡Otra vez! ¡Señora! ¡Señora! ¡Queremos chicha! ¡Queremos chicha! ¡Si no nos dan chicha! ¡Si no nos dan chicha! ¡Nos devuelve nuestro regalo! ¡Ya devuelve nuestro regalo! ¡Bravo! Bueno chicos, como pueden hacer un ascancito, La señora es la cuchilla, la cuchilla todos ya Y de ahí muero para jugar con ustedes, ya chicos ¡Ya! 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 ¡Belleja, no te muevas! ¡Ya! ¡No te muevas! ¡Sí! ¡Gracias tanto! ¡Felicidad! ¡Vaya, caña! ¡Vaya, caña y cante! ¡Canté! ¡Canté! ¡Señor de feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Báile! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Tú te darán los felices, te deseamos feliz! ¡Gracias! ¡Vamos a romper la piñata, chicos! ¡Vamos a romper la piñata! 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 ¡Vamos a romper la piñata, chicos! ¡Vamos a romper la piñata! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Mira! ¡Vamos! ¡Mira! 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 No me la sogué y no la miré Si no me hagan un oído me diré Que si estaba soltera o estaba cansada La mentira Mira Mariana, mira, 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 mira Ay, yo, ay, yo, ay, yo Ay, yo, ay, yo Ay, yo, ay, yo